La oficina operadora de Hacienda en Minatitlán, Veracruz, dirigida por el contador Daniel Navarrete Domínguez, inicia el año con una gran noticia para beneficio de los contribuyentes, ya que el gobernador del estado emitió un decreto donde no solo se condona la tenencia vehicular, sino también multas y recargos en el derecho vehicular, esto aplicable para vehículos de uso particular de modelos 2011 y anteriores. Como ejemplo, este contribuyente que tenía un adeudo desde el 2013, teniendo que pagar la cantidad de $3,687, que con el nuevo esquema solo pagará $838. Navarrete Domínguez invita a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente en sus pagos vehiculares. Vamos a aprovechar este medio para brindarles información que sé que va a ser de mucha importancia y apoyo para la economía del pueblo minatitleco. Sí, por ahí nos mandaron un decreto del gobierno del estado, donde está condonando los derechos vehiculares, ojo, derechos vehiculares, no tenencia, la tenencia está condonada, derechos vehiculares de todos aquellos autos, modelos de 2011 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que si debían derecho vehicular de 2011, 12, 13, 14, hasta el 17, se los están condonando con el pago del derecho vehicular 2018. O sea, la cantidad que debieran al 31 de diciembre, solamente pagando $838, quedan regularizados de todo. ¿Sí? Este, de modelos 2011 y anteriores. Aquí vamos a estar, marca el sistema, el decreto del 31 de enero. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer los pagos y no esperar, porque no sabemos si más adelante continúe, ¿no? Pero hasta el 31 de enero están condonados derechos vehiculares para modelos 2011 y anteriores. Los invitamos a que aprovechen esta oportunidad para, en beneficio de la economía del pueblo veracruzano y en este caso, pues hablamos del municipio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.